Seguimos con noticias de Antioquia, un grave accidente de tránsito se presentó en las últimas horas en el municipio de Caldas. Una niña de 8 años murió y su padre está herido de gravedad. El conductor del vehículo que los embistió al parecer manejaba ebrio. El fatal accidente se presentó en esta vía del municipio de Caldas, cuando un vehículo atropelló a Valentina Granada Restrepo de 8 años, quien murió en el hecho, y a su padre herido de gravedad. La niña iba de la mano con mi papá y a mi mamá no le pasó nada. Y es que según testigos el impacto fue tan fuerte, que el padre y su hija fueron arrojados 5 metros hasta caer al caño de esta quebrada. Nos tocó caer en el momento en que el carro impacta a la niña y al papá o al abuelo. Realmente la niña pues sale uff, los tira metros lejos. Nos tiramos al río, él cogió al señor y yo corrí a auxiliar a la niña. Una caja de licor encontrada dentro del vehículo y versiones de testigos indican que al parecer el responsable estaría borracho. Si estaban en el estado de embriaguez, hay que aceptarlo, hay que admitirlo. Saber que la irresponsabilidad de un hombre ebrio cambió la vida de una familia completamente. El padre de la menor de edad, Miguel Granada, debió ser trasladado hasta Medellín por la gravedad de sus heridas. El padre de la menor de edad, Miguel Granada,